Se están regularizando de a poco las actividades, recordemos que venimos de una fase bastante irregular por el contexto de pandemia. Bueno, esta renovación del Poli creo que es importante, estamos celebrando que hemos mantenido la categoría y ahora con este empedecimiento de la infraestructura, bueno, nos sentimos muy contentos porque vamos a recibir nosotros a nuestros contrincantes con el Poli como lo encontramos hoy. Bueno, lo importante después de mucho tiempo sin actividades deportivas, que se pueda nuevamente poner en valor y en marcha el deporte es sumamente loable y sobre todo cumplir con los protocolos que se están desarrollando con la mejor actividad. Así es, nosotros hemos tenido una fase muy irregular, hemos tenido partidos suspendidos, fechas que se han distanciado mucho entre unas y otras, nosotros cumplimos con los entrenamientos, con protocolos, bueno, y ahora vamos a reanudar, si Dios quiere, con mayor normalidad. Bueno, ¿qué le dirías a aquellos que todavía no se animan a desarrollar una actividad deportiva por miedo, por temor? Bueno, primero los invito a disfrutar los partidos que vamos a empezar ahora en el torneo clausura, a disputar aquí en el Poli, remodelado y envejecido, y luego que se animen, tenemos muchísimas actividades en el Poli Eduperial y bueno, son todos bienvenidos.